¡Hola! Seguro se sorprenden de verme en la boutique de Steve Madden. Es que la verdad ya no aguantaba los zapatos y decidí venir por algo más cómodo que me haga sentir siempre a la moda y que además combine con mi outfit. Si ustedes son de las personas que también les gusta sentirse bien, entonces no pueden perderse este programa de Canal Arcos Live, ya que vamos a hablar del gran diseñador norteamericano Steve Madden y de cómo sus creaciones han cautivado tanto a hombres como mujeres por igual. ¡Comenzamos! Las sandalias es un tipo de calzado que deja al descubierto los dedos y otras partes del pie. Su uso existe desde la antigüedad y se utilizan comúnmente en verano o en la playa. Las hay de diversos colores y estilos según la moda. En Europa y Estados Unidos las utilizan tanto hombres como mujeres y últimamente se han vuelto pieza fundamental de los desfiles de la Semana de la Moda en Nueva York. A mí la verdad es que me encantan. ¿Tú qué opinas? Estoy segura que muchas de ustedes están haciendo esta pregunta. ¿Puedo utilizar sandalias en la oficina? Pues para mí la respuesta es sí, pero antes toma en cuenta estos consejos. Si quieres usar sandalias en la oficina, te recomiendo que elijas unas con un tacón moderado y que sean de un color conservador. Si tus sandalias tienen muchas lentejuelas o plumas, mejor déjalas en casa. No son adecuadas para ir a trabajar. Steve Madden es una propuesta de calzado vanguardista pensada para el mundo fashion del siglo XXI, ya que sus modelos van de la mano de la innovación y la calidad. Y pensando en el hombro actual, Steve Madden propone calzado para toda ocasión, ya que sus modelos son vestir, casual y sport. Steve Madden crea un estilo de vida en el que encuentras lentes, zapatos, joyerías, cosplay y sombreros. Así que ven y disfrútalos. Checa este clip y sorpréndete. ¿Sabías que las sandalias más caras del mundo cuestan un millón de dólares? Tienen incrustados 464 diamantes, son de platino y se pusieron a la venta en Londres. Los zapatos son de talla 38 con un alto tacón de aguja. ¿Te gustaría comprarlos? Soy Emanuel y me encanta estar contigo. Ahora ya sabes más del mundo de la moda. Y si sabes, eres Arcos. Yo soy Paulina y esto es tu canal Arcos Like. Arcos Like. Arcos Like. Arcos Like. Arcos Like. Arcos Like. Arcos Like.